Bueno, seguimos con alumnas de Maristak, con Xavi, Alcarazo también, hemos hablado de la primera parte de multiescola y ahora vamos a hablar un poco de la experiencia también de Atapuerca, porque hace unos días que habéis llegado a Atapuerca, bueno, hace unas horas, ¿no? Unas horas, tú te has podido ir, ¿no? Que estuviste enferma, has podido ir, ¿no? Y todo viene a raíz de un reto planteado también a los alumnos, bueno, en ese caso tú estuviste, ¿no? Sí. ¿Cómo fue? Bueno, pues nos ponían diferentes pruebas en el ordenador, teníamos que meternos en la página que nos mandaban los profesores y teníamos que, nos daban pistas, en la pared de clase nos ponían papeles con, por ejemplo, pues nombres, teníamos que adivinar, nombres de pueblos o de gente que vivía en la península, yo que sé, hace igual 500 años y así, más o menos, teníamos pruebas de ese tipo y después con lo que pensásemos que eran las respuestas teníamos que ponerlas en el ordenador y así, pues hasta superar todas las pruebas, pero nosotros no ganamos. ¿Ya no ganasteis? No, 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 mi clase no ganó. ¿No ganó? ¿No ganó? Los de ciencias ganaron, creo. ¿Los de ciencias? ¿Cómo quedasteis vosotros? No sé, pero no terminamos las pruebas. ¿Era difícil, o qué? Sí, las pruebas eran difíciles, ¿eh? Ahí tenéis, ¿qué es esto? ¿Cómo discurrís ahí los profesores, eh? ¿Cómo discurren para marcar eso? Sí, eso es. Y al final siempre es la parte lúdica divertida, pero luego también el objetivo final es luego culminar con lo que es la excursión y dar ese, pues, buen sabor de boca, ¿no? Ajá. Y muy bien, ha estado muy bien. Es nuestro, no sé cuántos años llevamos, así, tres o cuatro años yendo a Tapuerca y ha sido la primera vez que hemos hecho, que hemos desplegado una actividad de esas características, que era un, como se conocen ahora los juegos de escapismo, no sé cómo. Sí. Y eso es, pues, al final tienes una caja fuerte y tienes que ir descubriendo una serie de pistas o palabras, etc., para ir abriendo cada candado para llegar a lo que es la caja final que tiene el premio final. Que tiene el premio. ¿Os gusta la experiencia esa? Porque, claro, os imagino que será, no sé cuánto tiempo fue. El viaje a Tapuerca. No, lo que es el reto en sí, ¿cuántas horas son el reto en sí? Ah, pues, todo el día, más o menos. ¿Todo el día? No, hasta las doce, desde las ocho que llegamos a clase. O sea, cuatro horas. Cuatro horas, insistentemente, que tenéis que ir ganando o, al final, superando las pruebas que se ponen para poder llegar al premio. ¿Os gusta? Sí, a mí sí me gusta. Es una forma de dinamizar, de incentivar, ¿no? De que los alumnos estén compitiendo de alguna manera también. Es una competición, vamos a decir, sana, es también trabajar en equipo, es utilizar varios contenidos de varias asignaturas y entrelazarlas. Al final, pues, un poquitín nuestra apuesta, ¿no? La educación, la mitología, pues, el trabajo en cooperativo o mediante retos, donde no solo se trabaja de forma aislada, la batalla de asignaturas, sino se consigue lograr una solución interdisciplinar, una propuesta interdisciplinar. ¿Qué suele hacer? ¿Al año suele hacer otra? ¿Hay otra también? ¿Hay otra también? ¿Comienzo de curso? Sí, el reto cero, el reto cero, que eso le da la bienvenida al centro. Exactamente, comenzaste el curso con ilusión y con panas y grabarle todo el empeño, ¿no? Eso es. Bueno, Irati, ¿despedirías en alemán? Mira, tú puedes ir de alemán y tú en inglés puedes despedir el programa. ¿Verdad? ¿Sabí? ¿Te parece? Mira, por ejemplo, Irati en alemán y, a ver, txane, txane, higo, isene en inglés. Despíden ellas el programa de hoy. ¡Azide, txuz! ¡Gud bye! ¡Gio arte, te azkarek haskut zutegatik! ¡Gorakor arte! ¡Agur! ¡Agur!